Alexander Cross, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará, Alex Cross te ayudará. Alexander Cross, abogado criminalista, Alexander Cross, especialista en DUI, aquí en el norte de California, precisamente en la ciudad de San José, en la caliente 1370 AM, por supuesto también en la plataforma de Facebook, Dr. Alex Radio. ¿Cómo estás encima abogado? Estoy bien, estoy bien, como siempre estamos aquí, pues para responder a las preguntas que la gente tiene con respeto a los casos criminales, los casos penales y los casos de conducir bajo la influencia aquí en el área de la Bahía de San Francisco. Recuerden que yo soy el abogado Alexander Cross y nosotros somos abogados de defensa penal y de conducir bajo la influencia. Representamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía de San Francisco. Y si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito, llame ahora para hacer una cita al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, casos criminales y de conducir bajo la influencia aquí en el área de la Bahía de San Francisco, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Nuestra oficina ha resuelto más de 5.000 casos aquí en el área de la Bahía de San Francisco, que son más casos que cualquier otra firma de defensa penal aquí en el área. Nosotros también tenemos precios accesibles a su necesidad y la gente puede confiar que en los casos más serios podemos obtener los mejores resultados, más de cárcel o prisión. Ahorita estamos en vivo en nuestra página de Radio, D-O-C-T-O-R, Doctor Alex Radio, donde la gente nos puede hacer preguntas aquí en la sección del comentario, el video que estamos haciendo ahorita en vivo. Y también cualquier persona que nos quiera hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la caliente, nos pueden llamar ahorita mismo al 408-546-7222. Es el número de teléfono para hacer preguntas aquí en el aire, 408-546-7222. Bueno, voy a repetir nuevamente el número de teléfono aquí en cabina, 408-546-7222, para que usted hable con nosotros dos. ¿Está bien, verdad? Sí, ya estamos. Sale en rima. 408-546-7222, abogado Alexander Cruz, especialista en casos criminales. Yo siempre le voy a decir a la gente, antes decía, voy a volver a agarrar el mazo y decirles, antes le decía, para aprender un poco de las leyes criminales o casos criminales aquí, específicamente en California, pero más y más y más específico en el norte, en el norte de California. Usted posteó un anuncio, una noticia donde un señor va con un sacerdote, se confiesa que estaba haciendo cosas indebidas, abusando sexualmente de dos hijastras. Lo que hemos dicho acá, y según las estadísticas, el 90% de los casos de violación sexual, el 90% sucede dentro de la casa de la familia, con los familiares cercanos, con los conocidos, y apenas un 10% de gente que uno no conoce. Ya, honestamente, yo creo que es aún peor que eso, yo creo que es más como 98%. Más, ¿verdad? Es un porcentaje bien poco que son extraños, casi siempre es familia o conocidos, en particular familia, y cada vez que una persona llega a mi oficina y ha sido acusado de tocar a un menor de edad, casi siempre, la primera pregunta es que es, pues, ¿es su hijastra, es su nieta o es su sobrina? Y casi, casi siempre, casi 100% del tiempo, es una de las tres. Y esto pasó aquí en Redwood City. Oye. Esto pasó, señores, pasó aquí en Redwood City. Pasa todo el tiempo, en todas las ciudades. Sí, aquí en el condado de San Mateo. Y le digo, ahora sí tenemos que aprender mucho de las leyes criminales, porque yo no sabía, hasta ahora me enteré, disculpe usted, mi estimado abogado Alexander Cross, mi ignorancia, porque a veces pregunto cosas que mucha gente quizás sepa, pero hay miles que no saben, y dentro de esos miles, pues, estoy aquí como representándolos a ustedes, para hacerle la pregunta al abogado Alexander Cross. Especialista en casos criminales. Yo no sabía que había una ley aquí en California que le autorizaba a los sacerdotes denunciar a ciertas personas que han cometido un delito y uno va, y uno va a confesarse con el padre y va a, como dice el abogado, como pez que muere por su propia boca. O sea, los sacerdotes están, no sé si puedo decir la palabra, obligados o determinados a denunciar a pedófilos o a personas que hayan cometido un crimen. Ellos no son obligados. No. ¿Qué son? Pero lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Perfectamente legal. Si usted es acusado por haber cometido un delito, incluyendo tocar a una menor de edad o a un niño, y si usted va, pues, al sacerdote a confesar sus... Sus pecados. Los pecados. O como yo decía mal cuando era niño, pescado. ¿Un pescado? Ustedes dijo, pues, muere por su propia boca. Man, tiene que entender que el sacerdote, él está protegido, donde normalmente hay confidencialidad. No, el sacerdote, él puede reportarlo a la policía a su discreción. No lo tiene que hacer, pero lo puede reportar a la policía. Y eso no es una defensa, pues, yo creía que era una cosa protegida. No, porque la ley no considera, no factora lo religioso. La ley no le importa que usted dio una confesión ahí. Yo sé que mucha gente ahora escuchando esto, me dice, pues, yo ya no voy a ir a confesar mis delitos. Ya, bueno, es verdad, no debería de confesar esas cosas. Le digo, es que nosotros tenemos que poner atención... No, aquí en California. Aquí en California tenemos que poner atención específicamente a lo que sucede. Tenemos un abogado criminalista que nos puede dar orientación y un loco como yo, que a veces traigo algunas notas del buen saber, que es bueno saber, porque este señor, quería decirle, caballero, pero no merece. Este señor violó a dos hijastras. Supuestamente. Supuestamente. Tenemos que decir alejadamente, porque yo no estaba ahí. Perfecto. No estábamos ahí. Sí, perfecto. Una niña de 13 años y la otra de 8 años, a la de 13 años con un cinto le pegaba si no dejaba hacer sus aberraciones. Y a la niña de 8 años la obligaba a hacerle sexo oral. Disculpe usted, que es un tema fuerte. 15 a vida. Es el castigo. 15 a vida. Eso es 15 a vida. Forzar a una persona que tiene menos de 10 años a hacerle sexo oral. Eso es 15 a vida. Es lo que decía aquí el abogado Alexander Cruz el otro día, que él no le aconseja a usted, señora. Precisamente a usted, señora, que está escuchando este programa. Si usted tiene hijas y quiere rehacer su vida, tiene que pensarla tantas veces. No me gusta decirlo, pero la realidad de la situación, Eri, es que de mi experiencia, y recuerden que en nuestra oficina nosotros hemos resuelto más de 5 mil casos aquí en el área de la Bahía, que son más casos que cualquier otra firma privada de defensa criminal aquí en el área de la Bahía de San Francisco. Y le va a decir que, mire, ya si una mujer que ya tiene hijos pequeños, generalmente no es buena idea que se case de nuevo. Ahora ya cuando los niños ya sean adultos y todo eso, posiblemente puede considerar casarse de nuevo. Pero cuando son niños, no, no es buena idea porque las estatísticas son muy, muy, muy feas. Sí, ya le dijimos, más del 90% de las violaciones sexuales pasan en la casa, más del 90% y es dentro del círculo familiar. Rodimiro San Juan, 50 años de edad, abusó supuestamente de dos hijastras, una de 13 años, una de 8, y la señora todavía tenía una hija o tiene una hija de 7 años que supuestamente a ella no se le encontró nada de un tipo de abuso sexual. 42 años se le ha dado a este señor, 42 años de cárcel. Esos 42 años de cárcel será por la edad de 50 años que tiene, porque fue por 33, digamos, asuntos del cual fue encontrado culpable este señor. La razón por la que le dieron ese castigo es simplemente por la edad de él. Si fuéramos más joven, el castigo fuera más severo. Más alto. Más severo, porque le quieren dar algo de esperanza que posiblemente pudiera salir libre de ahí y no morir necesariamente en la prisión. Ahora, aunque nosotros hemos representado, obviamente, hemos representado a mucha gente que han sido arrestados y acusados por tocar a los niños, hemos tenido buen éxito en representar a las personas acusadas de estos tipos de ofensas, simplemente porque muchas veces en estos casos, casi siempre, es simple la palabra de la víctima contra la palabra del acusado, y es raro que existe evidencia física en estos casos. Obviamente, poniendo mi gorra de abogado defensor, yo digo que hemos tenido mucho éxito en aliviar o hasta que le voten cargos a las personas acusadas de estos delitos, porque simplemente porque es bien difícil que la Fiscalía tenga las pruebas contra un acusado. Pero lo voy a decir, y me voy a repetir, casi siempre, cuando una persona llega a mi oficina y es acusado de tocar a una niña o menor de edad, casi siempre es abuelo, padrastro o tío. Casi siempre es uno de los tres. Abuelo, padrastro, tío. No es el extraño de la calle, no es el drogadicto que se está matando. No, 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 es abuelo, padrastro, tío. Casi siempre esas son las personas que son acusadas. Yo le voy a decir una cosa también, de esos casos, le voy a decir una cosa, de esos casos, lo más difícil para un abogado penalista como yo, en manejar esos casos sexuales, son las familias del acusado. Las familias, es la parte más difícil de manejar esos casos. ¿Por qué? Porque muchas veces yo tengo a un cliente que es culpable, es claramente culpable por haber cometido el delito, pero hay confidencialidad entre abogado y cliente. Y si el cliente no quiere que la familia sepe, yo tengo que obviamente guardar silencio como un psiquiatra. Oiga, abogado, y eso lo pone a usted muy difícil. Y nos pone en una posición muy difícil porque muchas veces la familia de un acusado me puede decir, ¿y por qué mi esposo no está libre? ¿Por qué mi esposo es inocente? Y ahora yo ya sé, porque yo he visto la evidencia y él me ha confesado a mí que es culpable. Pero no le puedo decir a la esposa que cometió la falta, ¿entiendes? Porque hay confidencialidad. Porque ellos solo te están pagando también, ¿verdad? Exactamente. Y ahí es donde viene mucho del estrés. Ahí es donde viene mucho del estrés. ¿El estrés para quién? ¿Para mí? Para los profesionales. Para los profesionalistas. Porque muchas veces tenemos clientes que sí son culpables y claramente tienen la evidencia, pero si el cliente no da permiso no le podemos decir eso a la familia. Y principalmente a la mujer. Oh, yeah. Yo recuerdo años atrás, yo creo que he dicho esto en el aire, que una vez una señora me llamó y me dijo, hey, mi hermano ha sido arrestado por manejar bajo la influencia. Ok. Y llegan a mi oficina. Y la señora llega con otra señora y con su esposo. La señora que es la hermana del acusado. Y yo, oh, ¿quién es la señora? Oh, la señora es la esposa del acusado. Ok, ok, ok. Y él ha sido manejando los parámetros. ¿Dónde está? Pues está en la cárcel de bla, bla, bla. Oh, ok. Un poco extraño que todavía lo tienen ahí en la cárcel, pero déjame hacer una búsqueda. Y hago la búsqueda. Hago la búsqueda. Y después le pregunto a la señora que llegó, que es la esposa del acusado. Ah, señora, ¿se puede salir del cuarto por un momento? Tengo que tener una conversación privada con su hermana, la que hizo la cita. Ok. La señora, la esposa, se sale del cuarto y le hablo a la señora, que es su hermana, y le digo, mire, la razón por la cual le dijo a la señora que se saliera es porque el esposo de ella no ha sido acusado por manejar bajo la influencia. Es una acusación por solicitar a una prostituta. ¡Ay, Dios! Ahora, y la hermana, oh, no. Es bueno que la sacaste a ella porque fuera un desastre. Exactamente. Ustedes pueden decir qué van a hacer, pero yo no voy a dar esa información. ¡Guau! Sí, bueno, estoy hablando con la abogada. De toda mi experiencia, en los últimos 11 años aquí, lo que ha causado más estrés de todo es la familia del acusado, porque muchas veces la evidencia es claro que es culpable. A veces, en un caso sexual, ha dado una confesión, le ha hablado a la policía, y por eso le digo a la gente, si usted es arrestado o acusado por cualquier delito, incluyendo por tocar a una menor de edad, nunca, nunca, nunca hable con la policía, no dé ninguna declaración o guarde silencio. Ellos tienen el derecho a mentirle, de darle cualquier promesa, no lo haga porque usted mismo se va a condenar. Pero el punto es que eso es lo que causa más estrés para nosotros. Es la familia del mismo acusado, porque casi siempre dicen, es inocente, es inocente, pero nosotros ya tenemos la evidencia clara que una persona es culpable porque la evidencia está ahí, los videos están ahí, las fotos están ahí y la confesión está ahí, pero no le podemos decir eso a la esposa, no le podemos decir a la mamá, y ahí es donde viene el estrés, porque muchas veces hay personas que se enojan porque no le decimos ciertas cosas, pero no le podemos decir la verdad, porque pues, ¿me entiendes? Porque hay confidencialidad entre abogado y el cliente, y tenemos que mantener esa confidencialidad. Porque el cliente no es la persona que está pagando. No, el cliente no es la persona que está pagando, y solo porque la persona está pagando, eso no tiene que decir que tienen el derecho de agarrar información. O exigir información. No, cuando una persona está pagando a un abogado para otra persona, la persona simplemente le está prestando dinero a la otra persona. Y más o menos pasa, así es, así es. Nada más. Eso pasa. Si una persona, un cliente tiene más de 18 años, es diferente cuando es menor de edad, pero cuando, si su hijo tiene más de 18 años, si usted está contratando a un abogado penalista, usted solo le está prestando el dinero al cliente, pero el cliente es el acusado, y solo porque usted está pagando el dinero, pero eso no le da a usted el derecho de agarrar información del caso sin la autorización del acusado. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross, y nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa penal, y de conducir bajo la influencia aquí en el área de la Bahía de San Francisco. Y si alguien en su familia, o si un amigo suyo, o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el área de la Bahía de San Francisco, y llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800, y graben este número de teléfono en sus celulares, graben el número de teléfono en sus celulares, porque nunca se sabe cuándo viene la emergencia, porque cuando la policía llega a arrestar a la gente, lo hacen de repente el número de teléfono para hacer una cita aquí en el área de la Bahía de San Francisco, 1-800-530-1800. Eri. 1-800-530-1800 es el número de teléfono de la oficina del abogado Alexander Cross. Ahora nos vamos a platicar con Raúl. Bienvenido, converse con el abogado criminalista Alexander Cross. Abogado, fuera del aire, tengo un caso, pero ando muy ocupado. Si me puede marcar, por favor, 760. Sí, vamos en este momento. Por favor, no digas un número de teléfono en el aire. Simplemente, damos una llamada al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y le pongo a dar una cita en nuestra oficina. Hoy vamos a estar teniendo citas en nuestra oficina de San José. Mañana vamos a estar en nuestra oficina de Oakland. Llame ahora para hacer una cita. 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, pues, mi estimado Raúl, llame a ese número 1-800-530-1800 y dígale que es urgente que ya habló a la radio y que quiere ver urgentemente al abogado Alexander Cross. 1-800-530-1800. Bueno, vamos a pasar a otro caso, pero solo quiero decirle, mi estimado abogado Alexander Cross, que también nuestros hijos, estando en las escuelas, tampoco se libran de algunas situaciones sexuales. Le voy a decir porque aquí en el condado de Fresno, una maestra se llama Justin Karen Nelson, de 33 años de edad, fue acusada por practicarle sexo oral a un alumno de ella de 14 años de edad. La señora está casada, tiene un hijo, está embarazada. Esto pasó en Fresno. La señora, la maestra, dice que gracias a Dios terminó todo este asunto y ya se va a resolver esto. No sé si le van a dar casa por cárcel o a Alexander Cross. Allí en Fresno, no sé, pero han sucedido muchos casos de casos sexuales. También otro caso en el 2011, la maestra Nadia Díaz, de 26 años de edad, fue arrestada por tener sexo con uno de sus estudiantes de 14 años de edad. Escuche la edad. Entre 28, 30 años maestra, 14 años los alumnos. En el año 2012, Megan Dinkman, de 30 años, fue arrestada por tener sexo con un menor de 14 años de edad también. Y una maestra de 28 años de edad se entregó a la policía porque vio que le dictaron una orden de arresto por tener sexo con su alumno de 14 años de edad. Entre 28, 30 años, las maestras y los alumnos de 14 años. Todos estos en la secundaria, ¿eh? Ya, o ya. Siempre en la high school. Y en la high school. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, mi estimado abogado Alexander Cross, este caso que tuvimos aquí la semana pasada y esto es para que la gente vaya aprendiendo porque nosotros, la verdad, la verdad, cometemos muchos. Está escuchando aquí, en la caliente, al abogado criminalista Alexander Cross. ¿Se acuerda del actor Pablo Lill, verdad? Oh, yeah. Ok, ahora ya se vieron los detalles, abogado. Ya. ¿Cómo pasaron los casos? El video. El video. Aquí le voy a poner para que... Imágenes que les mostraremos enseguida a ustedes. En primicia, ya saben que la fiscal tiene 21 días que puede ocurrir en este lugar donde nos encontramos. Ya saben ustedes que... Escuchen ustedes lo que hizo Pablo Lill. ...el coche se metió justo en esa intersección, en la número 27, iba hacia el aeropuerto, se equivocó, es por eso que se metió en esta dirección. Se produjo justo aquí en mi espalda y obviamente lo que está tratando de averiguar la fiscalía es qué es lo que ocurrió justo antes y qué fue lo que ocurrió justo después. Por eso es importante esta cámara. Las vemos. Ok. 21 días es el tiempo que tiene la fiscal para investigar la muerte de Juan Ricardo Hernández y todas las miradas se centran aquí. En las más de primicia revelamos hoy las imágenes nunca antes vistas del incidente de tráfico. Son las 7 y 14 minutos. Fíjense atentamente en este vehículo de color rojo. Dentro viajan Pablo Lill como copiloto y su familia. Han elegido una salida errónea para llegar al aeropuerto y deciden adelantar el vehículo que se mueve más lentamente de color azul y en el que viaja la víctima de nacionalidad cubana. Juan Ricardo al ver la maniobra del vehículo rojo decide acelerar su carro como si quisiera alcanzar el motivo de la trifulca. Lo que ocurrió después ya lo saben. Unos metros más adelante ambos carros se enfrentan y mantienen un cruce de palabras que acaba con el fuerte golpe que Pablo Lill le propinó al señor. ¿Pero qué ocurrió después? Las primeras cámaras que tomamos que vimos Juan Hernández se baja de su vehículo y va a conversar con el del vehículo rojo. Pero ahora se ve que Juan Hernández llega a conversar con el del vehículo rojo pero el chofer del vehículo rojo se bajó y lo siguió a Juan Hernández y cuando cuando miró el chofer que su vehículo se estaba moviendo regresa se sube luego al carro y es donde Pablo Lill se baja y le da un puñetazo. Al darle el puñetazo se meten al carro hacen una vuelta en una U y se huyen pero había el muchacho de la gasolinera que estaba vio que el carro rojo se huyó agarra y le toma fotos a la placa del vehículo. Por eso fue que se dieron cuenta quiénes eran los que atacaron a Juan Hernández. Era un bueno no quiero decir anciano pero así lo dicen era ya de más de 60 años Juan Hernández contra Pablo Lill casi un millón de dólares le estaban pidiendo de fianza que ya el primero de junio es donde se van a volver a ver las caras en la corte para ver este caso. Pero nos vamos a ir a la línea telefónica porque está interesante esto este asunto lo vamos a ir tratando conforme vaya dándose el caso. María muy buenas tardes converse con el abogado Alexander Cross por favor. Sí buenas tardes mi sobrina fue atacada violentamente en su escuela por otra compañera y mi pregunta es qué una medida puede tomar en contra de la escuela o de la joven. Bueno primero deberían ir a la policía obviamente hacer un reporte y es posible que un abogado que se especializa en casos civiles pudiera hacer una demanda civil contra la escuela contra el distrito y posiblemente contra la familia de las personas que atacaron a la muchacha. Ok entonces tenemos que entonces nosotros buscar un abogado de casos civiles Correcto de casos civiles y a la misma vez también lo tienen que reportar a la policía. Sí sí hay reporte lo peor es que mi sobrina no es niña 100% así como los demás estudiantes ella estaba en clases especiales y nos sorprende que no hayan hecho nada los maestros porque tienen video de que fue atacada por otra compañera Sí en una situación así si no toman acción deberían de hablar con un abogado que se especializa en hacer demandas civiles y ahí pueden empezar un proceso señora Muchísimas gracias mi estimada María le voy a dar el número de teléfono a todas las personas incluyendo a María para que lo anote por cualquier situación 1-800-530-1800 1-800-530-1800 nos quedan apenas un minuto cuarenta segundos mi estimado abogado Sí Eri y como siempre solo porque alguien ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito eso no quiere decir que es el fin del mundo casi siempre hay esperanza y si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el área de la bahía llame ahora para hacer una cita gratis 1-800-530-1800 de nuevo 1-800-530-1800 tenemos una llamada Eri Sí Javier buenas tardes nos queda un minuto adelante por favor Sí buenas tardes ¿Cómo están? Estamos bien Adelante Oiga abogado yo tengo una pregunta yo tengo una niña tiene 16 años cuando tenía 10 años ella fue manoseada por una persona donde su mamá rentaba un cuarto hubo reporte de policía y todo lo metieron a la cárcel pero no supimos qué pasó con él al último cómo podemos investigar si ya salió si fue reportado si sabe si usted tiene el nombre y fecha de nacimiento del acusado donde esto supuestamente ocurrió en particular si usted tiene bien fácil agarrar esta información pero si no te vaya hacia la corte allí puede ver el registro bien fácil si tiene con el nombre 20 segundos para despedirme mi estimado abogado si de cualquier forma yo soy el abogado criminal aquí en el área de la bahía de san francisco si alguien en su familia o si un amigo suyo si usted ha sido arrestado por un delito 805 30 18 00 1 800 5 30 18 00 cuídense pasenla bien este fue un